Tiradero de basura y ramas en las afueras de la Casa de la Cultura de Colima, a escasos metros del Congreso del Estado. Al no recogerse en forma continua, parte de estos desechos se dispersan hacia las banquetas e incluso, frente al Jardín de Niños, José Juárez Martínez. No, pues yo lo veo muy mal, ¿eh? Yo de vez en cuando vengo y les ayudo, ¿eh? Todavía juntar la basura, porque pues sí, es mucha basura, ¿eh? Y pues se ve mal ante la gente, ¿eh? Y pues más que nada, pues hay que ser un poco más precavidos en que la basura se riegue, ¿eh? Porque el aire se la lleva. También cabe destacar que gran parte de las ramas abandonadas obstruyen una banqueta que conduce hacia la Casa de la Cultura. Y luego los de la basura vienen y también en vez de llevársela, dejan el rellero. Entonces yo vengo y yo les ayudo, ¿eh? Por eso es que me han visto aquí a veces. Era que vengo y les ayudo, como todas esas, a echarlas en las bolsas otra vez, ¿eh? Pero pues vienen y pues ya ve que ahí no mal avientan y pues se desparrama, ¿eh? Con el aire. Personas que pasaban por el lugar expresaron a Meganoticias su reprobación por el basurero que se aprecia y exigieron a la autoridad correspondiente la recolección de los desechos, pero también la limpieza de calles. Manuel Pozos, Meganoticias.